...de la sentencia. ¡Claro que sí! Dolores, un búrbano, que sea doble. Un momento para beber, ¿no querrás unos panchitos para acompañar? ¡No sirve el búrbano, Dolores! ¡Oiga, juez! ¿No va a concederle al conejo un último deseo? ¡Sí! ¡Un chatón para la nariz! ¿Lo que quieres es una copa? ¿De qué digo, juez? ¿Por qué no? No me importa, pero lo que me deja en confío. ¡A tu salud! ¡No, gracias, Teddy! ¡Estoy tratando de dejarlo! ¡Vébetelo! ¡Pero si no, ya! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡No quieres! ¡Sí! ¡No quieres! ¡Sí! ¡No quieres! ¡Oye, cuando yo digo que sí, es que digo que sí! ¡Sí! ¡No quieres! ¡Sí! ¡No quieres! ¡Sí! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡Sí! ¡No quieres! 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 ¡Suscríbete al canal!